Bienvenidos, señores y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a este braserillo que encendemos a la actualidad y a la tertulia con los temas más relevantes y cercanos a esta región, así como aquellos de ámbito nacional que también merecen nuestra atención. Contamos hoy con la participación de destacados analistas que nos van a brindar sus perspectivas y opiniones sobre los temas del momento. Tengo el gusto de contar de nuevo con el periodista Antonio González Jerez, director del diario ABC en Castilla-La Mancha y también en la provincia de Toledo. Querido Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. También hoy se sienta a la mesa del braserillo un compañero de los medios de comunicación que tiene una visión y perspectiva, además, muy directa del territorio regional. Él también periodista, como digo, Humberto del Horno, delegado de la agencia Europa Press en Castilla-La Mancha. Bienvenido de nuevo. Buenas noches, querido Humberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer volver. Hacía ya tiempo que tenía esta silla vacía y va a ser un placer seguro compartir este momento. ¿Cuándo estábamos que vinieras? Hoy se estrena en esta mesa de análisis. Viene por primera vez un profesional de la abogacía y colaborador de medios de comunicación que no es nuevo en Teletoledo, en esta televisión, ya que ha participado en otros espacios de la cadena. Es el abogado José María Ruiz. Buenas noches. Bienvenido, José María. Encantado y la verdad que es un placer volver por aquí por estos estudios. Es un placer. Pues seguro que tus opiniones también van a servir a los espectadores a tener también otra opinión más, como la del profesor al que agradecemos también aquí su presencia, que se incorpore a esta, aparte, que ya es casa de José María Ruiz, al que puede también considerar esta su casa, que no es otro que el profesor Antonio. Y ya, buenas noches, querido Antonio. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Encantado de estar en Teletoledo. Esos periplos culturales siguen por ahí todavía, ¿no? La cultura está por encima de las ideologías, incluso de los partidos políticos. Bueno, pues ahí está. No duden que los temas que vamos a abordar hoy son apasionantes. Por la coincidencia de la campaña electoral que se encuentra, además, ahora mismo en el epicentro de la actualidad, y por otros también relevantes que son protagonistas tanto en Castilla-La Mancha como en el ámbito nacional. Y en plena campaña, en pleno aluvión de mítines y actos electorales por toda la comunidad castellano-manchega, ya tan solo 12 días, estamos a martes 16 de mayo, 12 días de la jornada electoral del 28 de mayo, en este ámbito político regional, las encuestas electorales en Castilla-La Mancha nos presentan desde hace meses y en las últimas horas un panorama complejo y lleno de incertidumbre. Los datos no reflejan una victoria clara y contundente para ningún partido, para ninguna formación, y es, además, a su vez, complejo analizar los posibles escenarios que podían desarrollarse tras las elecciones del 28 de mayo. Por eso, sí me gustaría hoy que nuestros espectadores entendieran con cuatro, como decimos, analistas, muy pegados a la calle, a la información, cuáles son las causas de este escenario de incertidumbre que tiene Antonio González Jerez, en estos momentos, los dirigentes de los partidos, sobre todo los dirigentes de los partidos presentes en esa pequeña horquilla, y las implicaciones que podría tener para el futuro político de la región. ¿Qué factores creéis que están influyendo en esta falta de definición? Mira, fíjate, esta misma mañana, un presidente autonómico y una determinada emisora de radio se quejaba de que el discurso nacional estaba predominando en la conversación frente al discurso en la comunidad autónoma, y es que yo creo que es un elemento que está, digamos, marcando mucho esta selección, que son autonómicas y municipales, pero ¿qué está en el, digamos, en el escenario informativo del ciudadano? Pues lo que está, ¿no? Lo más inminente, todo el asunto de las listas de Bildu, el CSI, etcétera, etcétera. Son cuestiones de intolerancia nacional por encima de las regionales, y yo creo que está marcando bastante esta campaña. Luego ya por eso, cada cual, cada presidente autonómico, pues se las verá, a uno les vendrá mejor que esa dinámica de relato nacional prime, y a otros les vendrá todo lo contrario, ¿no? Entonces, estamos en eso. Además, la pregunta más habitual que te hacen ya, hasta darte la brasa, por decirlo así, de todas las periodistas, bueno, ¿y tú qué crees que va a pasar? Digo, yo qué sé, ya lo esperaremos. Tenemos como elementos que te marcan un poco la pauta de la situación, son las encuestas, ¿no? CIS aparte, que creo que lo hemos comentado en alguna ocasión ya, que te da una horquilla, como digo yo, de dos cuartas de grande, con lo cual acierta siempre, yo ficharía por decir, cobrando la mitad de la mitad, y acertaría igual que ellos. Pero el resto de encuestas hasta ahora, sí que marcan esa, digamos, línea que puede caer para un lado o para otro. Bueno, pero no lo define, Antonio. A ver, otro periodista, a ver, Humberto. Yo he dicho que ahora es el mensaje nacional que más está calando y que más está marcando. Pero es cierto que llevas muchas a tus espaldas, muchas elecciones a tus espaldas, y que nunca se había encontrado este escenario. No, no, por supuesto. O sea, si a mí me dicen hace un año que va a haber esta, digamos, incertidumbre, no me lo hubiera creído. Humberto, ¿tú qué crees? Por empezar, por el principio, en cuanto a la importancia de uno de los temas nacionales, me voy a volver al CIS, que si es verdad que ha dado horquillas de aquella manera, sobre todo en cuanto a la fuerza más votada, que apuntaba entre 16 y 22 escaños para García Page. Es verdad que hay dos datos en el CIS, en los últimos autonómicos, el de diciembre y este de mayo, que a mí me llamaba mucho la atención. Y es que la importancia de los temas regionales está empezando a calar o a tener un poquito más de importancia de lo que venía teniendo anteriormente. Si es verdad, y viendo a los dos adversarios, y me refiero a quien puede gobernar Castilla-La Mancha, que son Paco Núñez por el Partido Popular o Emiliano García Page por el Partido Socialista, evidentemente cada uno hace el uso de los temas nacionales según le viene. Yo entiendo que Paco Núñez, y lo estamos viendo desde la precampaña, uno de sus mantras y de sus principales líneas de argumentación, es decir, que estas elecciones autonómicas son un plebiscito contra Pedro Sánchez. Y es una de las cosas que más se está repitiendo, incluso en sus actos de campaña, lo hemos visto hoy durante todo el día, que insiste en ese mensaje, incluso más que en lo propositivo. Y se centra mucho más, y mucho más espacio temporal de sus intervenciones delante de los medios y del electorado, diciendo que Sánchez es Page, Page es igual que Sánchez, en fin, todo esto con unos mantras, insisto, que los repite mucho, pero exactamente por el mismo lado García Page, que intenta distanciarse mucho de la figura de Pedro Sánchez, ha sacado propaganda electoral en todas las grandes ciudades de Castilla-La Mancha sin el logotipo del Partido Socialista. Creo que no es casualidad, pero es verdad que cuando viene bien dada una noticia a nivel nacional, si las previsiones de crecimiento de España mejoran un poquito, también se saca pecho aquí por parte del Partido Socialista, porque si te viene el río de cara, pues también hay que aprovechar el agua. Eso por un lado, en cuanto a las encuestas, y es verdad que mi perspectiva electoral, la verdad es que depende de con quién hable, el día que me levante o del periódico que lea, tengo una u otra. Yo creo que en Castilla-La Mancha lo que es cierto, yo creo que a nadie se le escapa, es que con la ley tan corta de 33 diputados que tenemos, solo va a haber, es muy complicado que haya una cuarta fuerza, está claro que habrá tres grupos parlamentarios, yo creo que todas las encuestas coinciden, y yo estoy bastante de acuerdo, y que esa tercera fuerza podrá o no decantar la balanza. Yo creo, y sí que creo que hoy por hoy, la victoria en cuanto al número de votos la va a tener el Partido Socialista, pero está en duda a ver si ese reparto de fuerzas puede hacer que Vox tenga un peso suficiente como para decantar la balanza y cambiar el gobierno en Fonsalida. Y este es el escenario de Castilla-La Mancha, José María, pero tú también estás muy, como todos, estamos al corriente de lo que está ocurriendo también en otras comunidades, que es similar también, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a este escenario? Bueno, yo en cuanto a lo que es Castilla-La Mancha, yo creo que Vox va a irrumpir en Castilla-La Mancha, en las elecciones regionales, para no marcharse, o al menos durante muchísimo tiempo si las cosas no se le tuercen. ¿Por qué lo digo? Porque en las elecciones anteriores podemos ver el éxito que vino a tener Vox a nivel nacional, y sin embargo, a nivel regional, no obtuvo ningún diputado. Quiero recordar que aquí tenemos el diputado por Toledo, pero también tenemos a Ricardo Chamorro por Ciudad Real. Sin embargo, regionalmente no sacaron ningún diputado. ¿Eso qué significa? Que para los castellanos manchegos la política nacional era muy preocupante. Sin embargo, a nivel regional, mantenían el bipartidismo, aunque, bueno, hizo ahí su pequeña incursión y tal, pero yo creo que es algo absolutamente residual. Ahora mismo, sin embargo, están todas las encuestas dando a Vox suficientes votos como para poder tener representación. ¿Tendrá tres diputados? ¿Tendrá cinco diputados? ¿Tendrá dos diputados? No lo sé, porque las encuestas, la verdad, es que varían mucho todas. Pero sí es cierto que va a irrumpir. Y irrumpe porque su electorado ya no ve que haya tanto problemas nacionales como también hay problemas regionales que no ven que el Partido Popular vaya a poder solucionar ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, porque creo que Vox es un partido que ahora mismo recoge votos de una manera transversal y también va a recoger votos de la gente de izquierdas dentro de Castilla-La Mancha. Hay ciertas cuestiones que les preocupan a los castellanos manchegos y esas preocupaciones ya no son resultado de una visión nacional, sino también de algo centrado en su región. Por lo tanto, yo creo que Vox va a irrumpir aquí, y además para no marcharse. Digamos, se está consolidando. Si fuese un partido anecdótico, en Castilla-La Mancha no volvería a repetir ningún resultado que le pudiera ser medianamente favorable. Y, sin embargo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, Vox va a tener su representación. Y, desde luego, si Vox es la bisagra para que el gobierno regional pueda funcionar, creo que Vox va a tener un protagonismo que le va a afianzar. Y esto va para largo. Luego, a nivel de otras regiones, ¿cuál es el problema? El problema, yo coincido totalmente contigo, Antonio, que es que, al final, el gobierno de Sánchez es un gobierno que es tan sumamente polémico, ha generado tal desazón que es imposible deslindar unas elecciones municipales, regionales... ¿Es que ha venido aquí a Castilla-La Mancha? Y a hacer campaña, que le corresponde, porque ahora es el secretario general de un partido político, es el presidente del gobierno, pero lo cierto es que está vinculando esa política tan sumamente desmoralizante para buena parte de la población y lo está metiendo en una campaña municipal y regional. Por eso, el auge que tiene el mismo el Partido Popular y también Vox. No os preocupéis que vais a tener tiempo de hablar de Pedro Sánchez, vamos a hablar del mítin de Puerto Llano, vamos a escuchar a Paje, vamos a hablar de Bildu, del protagonismo que ha tenido hoy la noticia, precisamente en este 17 de mayo, que ha habido un cambio radical a la hora de esas listas, porque, bueno, pues algunos de los que van en las listas ahora dicen que no van a tomar posesión. Antonio, ya en tu reflexión sobre lo que, repito, llegamos a un escenario muy igualado en Castilla-La Mancha. Bueno, muy igualado relativamente, porque en todos los medios de comunicación, según las encuestas, las dos encuestas más importantes, que son la del CIS y la de GATT, en las dos dan fijo a Paje como ganador. Y casi todas dan ganadoras. Y casi todas ganadoras y a Paje. Pero esas dos, que son las de, digamos, las dos encuestas de referencia, las dos le dan con amplia mayoría a Paje, con lo cual yo no me pondría muy nervioso por ese lado, pero si él, veo, yo estoy viendo la campaña, que está buscando, digamos, el voto de los más moderados, porque ya se supone que los votos de más a la izquierda, por aquello del voto útil, lo tiene más ganado. Pero, decía José María, dice, vos has venido para quedarse y, además, vos estás subiendo. Entonces, uno de los problemas que ha tenido la izquierda siempre ha sido el reparto, el reparto en varias candidaturas, del voto en varias candidaturas, con los cuales los restos nunca los pillaban. En este caso, yo creo que la subida de Vox en Castilla-La Mancha también es un elemento que le puede venir bien a Paje, porque el voto de la derecha se va a repartir entre Pepe y Vox. En la medida en que se reparta entre ellos, el más beneficiado va a ser la fuerza única que recoja los votos de una parte. De ahí que no sea tan malo para el PSOE de Castilla-La Mancha que Vox en Castilla-La Mancha subiera. Aún así, también está ahí en los márgenes que en alguna circunscripción Podemos pudiera sacar uno. Si Podemos saca uno, pues también le iría bien a Paje, con lo cual yo creo que Paje tiene todas las de ganar por muchas circunstancias que están muy a su favor. Y él está trabajando, digamos, la imagen personal, no la imagen del partido. Si os dais cuenta, aquí estamos como en las autocracias, donde el que vale es la persona y la ideología muy poca. Hay muy poca ideología en general, ideas muy pocas, y hay flases de promesas de ámbito populista. Bueno, él es el único de todas las encuestas que ha dicho que Podemos aparecería, porque yo creo que, no sé si mantenéis... Dicho que sí, que si pudiera. Que pudiera, pero supongo que si mantenéis todos los tres únicos partidos que van a entrar en el arco parlamentario regional de Castilla-La Mancha son PSOE y VOX, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo que más o menos es lo que dicen las encuestas. Además, hay dos... Se descartaría y Podemos también, ¿no? Dos provincias que tienen unas circunstancias demográficas y sociológicas, creo que está por ver, que es el aluvión, esa explosión demográfica que ha habido en Guadalajara y en Toledo, en la Sagra, en el Corredor de Lenares, que yo no me atrevo a vaticinar qué pueda pasar ahí. Es decir, ahí puede haber, por ejemplo, votantes de VOX que a lo mejor eran del Partido Socialista. O de la izquierda. O de la izquierda, efectivamente. Con lo cual, desde el punto de vista sociológico, yo creo que tenemos ahí dos incógnitas, porque en cuatro años esas zonas de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha han crecido exponencialmente una barbaridad. Es una barbaridad, las que más han crecido de España. Y claro, eso es un caldo de cultivo ahí que no vamos a saber hasta el día 28 por dónde va. Por dónde va. Y me parece muy interesante esperar esa situación. Solo sea por la experiencia, es verdad que tanto los corredores en la Sagra y en el Lenares siempre han respondido con un voto muy madrileño. Y efectivamente, cuando en 2015 Podemos entra, en Castilla-La Mancha entra con un diputado, David Llorente, por Guadalajara, y con García Molina en el caso de Toledo. Lo mismo ocurrió con Ciudadanos cuatro años después, cuando el caldo era un poco más favorable para la formación naranja, que entró también por el voto que arrastraba Madrid de esos dos grandes corredores, porque hay mucha gente de Madrid que lee prensa de Madrid, que consume medios de Madrid, y que vota en clave madrileña cuando está en sitios fronterizos con la capital de España. Y eso ocurre mucho. Hablábamos de si Podemos podía coger o no coger algún escaño. Yo creo que, aunque solo sea por matemática pura y por ley de ONG, si coge un escaño ha de ser en Toledo, y eso lo saben ellos. Excepto la pegada de carteles, que fue en Albacete, los tres grandes actos electorales que lleva Podemos en lo que llevamos de campaña han sido el de esta mañana, el de Irene Montero, ayer también en Toledo, y Pablo Chinique también en Toledo. Podemos sabe que su mercado está en Toledo y no va a pisar cuenca, José Luis García Gascón, y raro será que pise Guadalajara. Ellos saben que su mercado electoral es jugar a ser bisagra e intentar apoyar o facilitar un gobierno de García Page, que eso pasa sí o sí por ganar en Toledo. Y luego con esto termino, es verdad que al final, insisto, vuelvo otra vez con la ley electoral, que es muy corta en Castilla-La Mancha, son solo 33 diputados, y analizando un poco por provincias, yo sí que creo, insisto, que aunque el Partido Popular puede gobernar siendo segunda fuerza y apoyándose en Vox, al final está todo de cara para el Partido Socialista por una razón. Y es que yo creo, y me lo creo de las encuestas y por lo que voy viendo en mis visitas al resto de provincias, que va a ser la primera fuerza en todas las provincias, y ya solo el hecho de ser la primera fuerza, por pura ley de OND, hace que el diputado número uno, el diputado número tres, sea para ti casi con total seguridad. Y eso en el reparto provincial que tenemos, ya son dos diputados por cinco provincias, ya tienen esos diez asegurados, y a partir de ahí a sumar. Por eso te decía que si se divide Pepe y Vox en la derecha, el resto se lo va a llevar el otro partido. Una breve reflexión. Sí, una breve reflexión. Yo, en cuanto a lo que es Podemos, yo creo que es un fenómeno que me parece que va a quedar como anecdótico en Castilla-La Mancha, y no solamente en Castilla-La Mancha, sino en otras zonas rurales, españolas, porque toda esta política pseudo-ecologista que ellos han impulsado, es que no es ecologismo eso, lo que hacen es desmontar el campo y desmontar los medios de vida que tienen gran parte de la población castellano-manchega y en otros muchos lugares de España, hace que se le aleje su votante si tienen algún éxito en zonas urbanas, pero las zonas urbanas aquí en Castilla-La Mancha no es el gran peso del electorado. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que, o espero, que el bipartidismo se pueda romper. Porque el bipartidismo lo que hace es estar perpetuando unas élites que se van sustituyendo unas a otras y aquí no se hace nada nuevo. Yo lo siento decirlo, pero es que no se hace nada nuevo. La estructura de los partidos grandes. Castilla-La Mancha es una pena, porque es una región muy grande, con un potencial enorme, y se está quedando atrás. Y creo que es bueno que aparezcan nuevos partidos. Podemos fue incapaz de poder tener una tercera vía, presentar una tercera vía que pudiera tener algún peso en Castilla-La Mancha cuando pudo estar cogobernando con el Partido Socialista que hizo. Es que no hizo nada. Es de extrañar que la gente no le vote. Ciudadanos. Es que tiene presencia... Efectivamente, pero bueno, que esos ciudadanos es ya... Eso sí que haya pasado la historia. ¿Cómo se hizo el Araquiri con el gobierno en Castilla-La Mancha? Totalmente. No fue tanto el Araquiri, sino el abrazo del oso. El primero entre ellos. El primero entre ellos. Una cuestión de paz. Lo hicieron fatal. Entre otros motivos, porque no tiene gente de altura. Si es que no tiene gente de altura, si tuviera gente de altura, a lo mejor... ¿Tú crees que no ha sido bueno para Castilla-La Mancha el PP y el PSOE? No. Yo creo que el hecho de la posibilidad de que arraigue un partido como Vox... Porque es que Ciudadanos, lo mismo, aquí en Castilla-La Mancha ha hecho muy poco. Es que en realidad son partidos urbanos. Son partidos urbanos. Y Vox sí ha puesto el acento en la cuestión de la caza, en la cuestión ahora mismo... Agrícola, el agua. Claro, todo eso en Vox sí pone el acento. Y sí es capaz de forzar, siendo un partido minoritario por ahora, sí es capaz de forzar al Partido Popular a que adopte realmente políticas buenas para el campo. Un día después, el 29 de mayo, ustedes tendrán o una nueva situación política en la región con la victoria de la derecha, o una renovación de legislatura, una reelección y un tercer mandato de paje. A la opción de la mayoría absoluta también se puede llegar, ¿no? Para un lado o para otro, porque todo es posible. Como tan posible será, pase lo que pase, y sabéis a qué me refiero, un gran impacto a nivel nacional. Humberto. Si no, desde luego que... Si gana paje, impacto a nivel nacional. Si no gana paje, también impacto a nivel nacional. También lo va a haber. Si gana Núñez, impacto a nivel nacional. Pero sobre todo, que vamos a alentrarlo a partir de la figura de García Paje. Como le anuncian en los carteles, paje, solo. Como por ejemplo en América, Trump, Biden, solo el apellido, paje, para que la gente se confunda. Está claro, es que... El impacto nacional va a estar. El impacto va a estar, pero también por una razón muy obvia, y es que el 29 de mayo empieza la campaña para las generales, que será en diciembre, principios de enero. Y depende del resultado de aquí, de otros sitios, ¿no? Efectivamente, sobre todo, bueno, esas comunidades autónomas que están un poco más en duda, a ver qué puede pasar en Comunidad Valenciana, qué puede pasar en Aragón. Hay algunas que está, si va a ser de color rojo o de color azul, está todavía bastante en el aire. Pero evidentemente va a tener un plano nacional, lo que puede ocurrir en Castilla-La Mancha, sobre todo porque a nadie se le escapa que Emiliano García Paje, aquí sí que, no voy a decir que se oposiciona a su jefe, al líder de su partido, pero siempre que tiene la oportunidad, lo hemos visto en Puerto Llano este domingo, pone el pie en pared y marca las distancias con su jefe. Y lo hemos visto con tantos, en fin, o bien con sus argumentos sobre Bildu en este mismo mítin de Puerto Llano, donde delante de Pedro Sánchez, en un mítin en el que, por cierto, ni se hablaron antes, ni se hablaron después, Pedro Sánchez ni siquiera citó a Emiliano García Paje en su intervención, mientras que a José Manuel Caballero le citó hasta cuatro veces en su mítin, y sin embargo, Paje subió al estrado, le mira directamente, le dice yo, con los de Bildu ni a la vuelta de la esquina. Más allá de valoraciones del fondo, en la forma es, ojo, cuidado, que yo no soy lo que eres tú de España. Tenemos tres minutos antes de irnos, Antonio, primero Antonio, tu tocayo, y nos vamos a una pequeñísima pausa para luego hablar de lo que acaba de introducir ahora mismo Humberto del Horno, que es todo lo que ocurrió en ese mítin. Antonio, ¿tú crees que no va a tener impacto nacional? Yo no creo que tenga mucha trascendencia de cara a las nacionales, lo que ocurre en las autonomías. Pues según Paje ha dicho que si gana Paje, gana Sánchez. Bueno, pero él mismo lo ha dicho, García Paje ha dicho, si gano yo, gana Sánchez. Eso es una trascendencia nacional. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque las nacionales se dirimen en grandes autonomías con mucho peso, como es Valencia, como es Andalucía, como es Cataluña, como es País Vasco, y por otro lado, por ejemplo, Madrid. Quiero decir, el PP hay autonomías donde tiene muchas dificultades. Castilla-La Mancha, por ejemplo, no tiene trascendencia nacional. Quiero decir, lo que ocurre en Castilla-La Mancha es muy de consumo interno y además tampoco tiene una fuerza de votantes clara, como puede ser Andalucía o como Valencia o como Cataluña. Quiero decir, el PSOE se lo juega en esas grandes autonomías y no en Castilla-La Mancha. Pero en el pensamiento de muchos espectadores y de los compañeros que están aquí, Antonio González Jerez y Humberto sí que piensan que dependiendo de lo que ocurra, una victoria holgada de García Page, un gobierno de nuevo de García Page, es una bofetada al señor que estuvo otro día en el mítin. Y una debacle socialista en toda España es poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez. Y ahí está ya esa siempre secretaría general del Partido Socialista y la figura de Page. En lo que es el partido como imagen de partido otro, el personal entre los dos. En una cuestión personal y otra genéticamente de partido que le conviene. Y no sé si van asociadas o no, pero es así. ¿Tú crees que, José Mario? Yo creo que si el PSOE consigue revalidar determinadas comunidades autónomas, a lo mejor el PSOE tiene alguna oportunidad, y si no, pierde seguro. Pero en Castilla-La Mancha, históricamente ha pasado que gana el PSOE las autonómicas y pierde las nacionales. O sea, eso es una tradición, es Valencia, Extremadura, Extremadura, Castilla-La Mancha, el PSOE Asturias, queda el PSOE consolidado. Yo creo que sí, se está dando, digamos, una especie como de palmadita a la política nacional que está realizando Sánchez. Sin embargo, al contrario, no. Como pierdan esas comunidades autónomas, o buena parte de ellas, yo creo que Sánchez se va a llevar un varapalo muy sencillo. ¿Y sería el recambio, Page? Más, más. ¿En la Secretaría General? No lo sé, yo creo que no. Humberto. Es complicado, para ser el recambio de Sánchez... Page dice que su partido es Castilla-La Mancha. Tendría que tener el favor, igual el mismo análisis que hacías en cuanto a lo electoral, si no te vota el PSOE de Cataluña, que creo que él, con el discurso de Page, es bastante alejado, el de Andalucía, en fin. Lo tendría complicado, pero no dudo que se levanta pensando en ello. Antonio, ya. Yo creo que hablar en clave de partido y de secretarías generales, una autonomía como la Castellano-Manchega, que se ha significado, digamos, de una manera muy personalista, frente a la idea general del partido, yo creo que no lo tendría fácil. Vamos a la publicidad, no se vayan, que está la cosa interesante, porque estamos en plenas elecciones, estamos en el epicentro de la campaña electoral en Castilla-La Mancha y en todos los territorios donde se van a celebrar las elecciones municipales y autonómicas, y lo seguimos analizando enseguida, ahora ya, lo que ocurrió el pasado domingo, el 14 de mayo, que ha sido también portada a nivel nacional, y todo el tsunami que luego ha traído la consecuencia de unas declaraciones del candidato a la Junta, a la presidencia de Castilla-La Mancha, actual presidente de Castilla-La Mancha, Milano García Page, en el mítin de Puerto Llano, donde estaba presente también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también la ministra portavoz, exalcaldesa de Puerto Llano, en un mítin que dio para mucho, lo van a ver ahora y lo van a escuchar aquí, en El Braserillo. El Braserillo con José María Ruiz en su estreno y como tertuliano en El Braserillo, con Antonio González Jerez del Diario ABC, con el periodista Humberto del Horno, el delegado de Europa Press, que tiene muchísimo trabajo, al igual que Antonio estos días, en Castilla-La Mancha, y con el cultureta, iba a decir yo, pero con cariño, mi amigo Antonio Illán. Luego vamos a hablar de nuestro pueblo, porque vamos a hablar de sequía, que yo creo que es el tema más importante de todos. Ese sí que es importante. Bueno, el pasado domingo, 14 de mayo, en el mítin del PSOE, que ya adelantaba Humberto antes celebrado en Puerto Llano, el presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, García Page, dejó clara su postura ante Bildu y todo lo que rodea a esta formación. A Page se le puede titlar de muchas cosas, lo hemos dicho alguna vez aquí en El Braserillo, lo hacen sus oponentes políticos, permanentemente, titlarle de todo, pero de una manera más incisiva durante la campaña. Pero lo que deja más claro cada día qué pasa es que Page no es un cobarde, ante nadie y ante nada. Las declaraciones de esa postura de no pactar en el futuro, si alguna vez lo necesitara, con el entorno, como dijo, de los asesinos de ETA, las realizó en el mismo lugar donde también participaba el presidente del gobierno, en la misma localidad ciudad realeña, en Puerto Llano. Allí estaba el presidente del gobierno escuchándole, Pedro Sánchez, y vamos a recordar esas frases tan contundentes que el pasado domingo 14 de mayo el candidato y presidente de la Junta realizó, como decimos, este fin de semana en Puerto Llano. Ejerzo la libertad de conciencia para poder decir que a mí me verán siempre en una lucha contra todo tipo de privilegios. Y cuando algunos en España, claramente los independentistas, buscan arrimar el ajo a su sardina, es decir, que el resto no tengamos lo mismo, yo siempre levantaré la voz. Y si esos independentistas, además, además, en algún momento han utilizado una pistola, con más motivo, yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina. Yo con los asesinos de ETA, con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina. Este firme posicionamiento, pues ha generado un fuerte impacto en el escenario político este pasado fin de semana, avivando también el debate sobre las alianzas y posturas de los partidos frente a formaciones políticas con vínculos pasados, con la violencia, con el terrorismo y con el daño infernal, que no se olvide esto que hicieron, que siguen haciendo con estos gestos a cientos de víctimas y sus familias. Han tenido, José María Ruiz, mucha repercusión en estas declaraciones y esa influencia en la relación, además, con Bildu, que ha presentado a más de 40 condenados por terrorismo. ¿Qué te han parecido las declaraciones? ¿Qué valoración haces de esas declaraciones? Muy sencillo. Esa firmeza la podía haber demostrado hace un año, hace dos años, hace tres años, cuando comenzó el Partido Socialista a coquetear, a pactar y además a mantener gobiernos locales con Bildu. Esa firmeza la viene a demostrar ahora, en periodo electoral, en una región donde no hay atarras. Es que es muy fácil, es muy fácil mostrarse uno muy chulo, porque no lo has hecho con anterioridad cuando tu presidente del gobierno estaba haciendo barrabasadas con Bildu, porque ya eran auténticas barrabasadas, y sin embargo, ahí Paje, bueno, de vez en cuando, tímidamente decir alguna cosita para mantener un poco la distancia, pero los diputados castellano-manchegos del Partido Socialista han estado respaldando las políticas de Sánchez y Paje tampoco se ha venido a mojar mucho. Ahora, a 15 días o a 12 días de las elecciones, pues aparece con esa gran dilocuencia. A mí me parece que todos son una pandilla de cínicos, todos, empezando por los propios setarras. No sabían los de Bildu que poniendo esos terroristas en las listas nos iba a armar un follón impresionante, claro que lo sabían, lo que estaban echándose un pulso a ver cómo reaccionaban todos los demás y como ha habido una reacción realmente virulenta, sobre todo una reacción social, no ya política, sino social, la gente está indignada, está escandalizada en el propio País Vasco. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han retirado a siete de los 44 terroristas, claro, han retirado a los que tienen delitos de sangre, pero es que los otros son igual de terroristas, han sido condenados por pertenencia a banda criminal, esos permanecen y van a permanecer. El escuchar a los Bilduetarras como Otegi es ver a unas personas absolutamente cínicas, pero a todos aquellos que vienen a sostenerlos, como por ejemplo la Irene Montero el otro día hizo unas declaraciones también, que es un partido democrático que puede elegir a quien quiera, eres una cínica y yo, salvando las distancias, porque no podemos comparar a Otegi y a Irene Montero con Paje, pero Paje ha hecho otro ejercicio de cinismo y para mí estas manifestaciones que no están de más, pero no opinan a poder de realidad nada más que estamos en el periodo electoral y son capaces de decir estas frasecitas así un poquito fuera de tono, pero que no son creíbles. Mañana volverá a pactar Sánchez con Bildu y Paje si sale como presidente callará. Bueno, yo por poner algún matiz es verdad que entiendo que el oportunismo electoral obviamente lo es y García Paje que tiene que aspirar a una mayoría absoluta porque si no, no gobierna, tiene que intentar defenderse de un posicionamiento que desde luego le viene mal, a García Paje le viene muy mal que Pedro Sánchez vaya a verle a Puerto Llano a compartir mitin con él justo el mismo día que se sale esa noticia porque eso le hace perder votos y le resta mucho poder. Si es verdad que yo a García Paje tirando un poco de hemeroteca y digo hemeroteca por no decir memoria, yo sí le recuerdo criticar pactos del Partido Socialista con Bildu y recuerdo en plena pandemia cómo esa reforma laboral in extremis por el apoyo de Bildu fue también muy criticada por García Paje o sea que ahí no había unas elecciones de por medio y ahí además estábamos en una situación en plena pandemia que era bastante distinta a la que estamos viendo ahora. Pactos con Bildu los ha tenido Maroto en Vitoria y ha gobernado como alcalde mucho tiempo también siendo del Partido Popular pero bueno si es verdad que yo entiendo un poco este juego de placas tectónicas en el cual tanto a García Paje como al revés intenta asemejar y asimilar las políticas nacionales con lo que pueda pasar aquí. Se le critica mucho por parte de la oposición que los nueve diputados no me quiero equivocar nueve diputados de 21 que ha sido manchegos que en el Congreso que son del Partido Socialista voten conforme a la disciplina de voto de su partido. Yo puedo entender la crítica y es verdad que al final se puede poner el espejo delante y decir oiga es que usted ha votado con Bildu cualquiera de las iniciativas parlamentarias que se puedan analizar pero están dentro de una disciplina de voto que a mí me parecerá mejor o peor pero todos los partidos sobre todo los grandes Partido Popular y Partido Socialista la siguen respetando. Bueno Europa Press distribuyó esa información y a veces también las ha comportado al día siguiente. Claro. Vamos a ver. Las declaraciones de Paje y luego miraron las demás de los varones también socialistas. Entiendo a José María lo que dice que efectivamente esa firmeza siempre hay que mantenerla. Antes en este caso y ahora. Lo que pasa es que estamos en el momento culminante. era en el escenario no podía ser tan perverso y tan a huevo al mismo tiempo. Es decir portada en los medios de comunicación en todo era la noticia del día y lógicamente estaba el presidente del gobierno y el presidente de la comunidad autónoma. Entonces claro Paje o se pega un tiro en el pie y no dice nada es que estaba obligado a decirlo. Obligado. Y lo que decía al principio de que el discurso nacional está por encima del regional ¿recordáis alguna manifestación de Paje de ese día? Solamente esta ¿verdad? Solamente esta. Pues ya está. Lo que decía. Entonces es así yo creo que en este caso a Paje no le quedaba no le quedaba otra. Lo que fue una pena es la producción de la televisión porque en ese momento tenía que haber enfocado a la cara de Pedro Sánchez. Pero la producción en estos mítines la tiene el Partido Socialista y te lo dio por experiencia. Prohíben montar tripe y la señal. Está bien claro que el tema este que estamos es que el ciudad es tan importante que es que Paje echó toda la carne en el asador de ese mítin en esa frase. Era lo único que le salvaba. Lo único que le salvaba. Bueno, porque es que estos son de los políticos o los cínicos o la mayoría de los políticos son cínicos o las cuestiones. También se refleja en las caras. Han pasado tres días y seguimos hablando de la cuestión y se ha producido hoy una novedad importante y como decía José María también resulta que nos tenemos que creer que esos siete si son elegidos no van a coger la carne. No lo tenemos que acto de fe y eso que significa que blanqueamos a los otros 37 que también lo blanqueamos con esto ya lo blanqueamos. Antonio y luego una pregunta a la hora de decir que no faltaría si te escucho venga tengo esa reflexión y luego os pregunto otra sobre esas palabras. yo nunca pactaría con terroristas pero ¿cuándo le va a hacer falta a él pactar con...? Esa es otra pregunta que todo el mundo se hace. Guillán. Hay... Bueno, yo creo que vivimos en un estado constitucional, en un estado de derecho, en un estado con unas leyes determinadas, con una justicia determinada que pone unas condenas y las condenas se acaban cuando acaban y la propia Asociación de Víctimas para el Terrorismo ha declarado que las inhabilitaciones de estos que puede que no nos gusten, que no nos gustan, a mí personalmente me parece una indecencia de estos que antes defendían sus ideas o sus ideologías por las armas y que ahora las defienden por la política, están en su derecho, en su legalidad de poder presentarse en cualquier tipo de lista electoral. O sea, porque eso eso lo facilita a un estado democrático como el nuestro, ¿no? Hasta ahí, estoy con Pedro Sánchez cuando él declara, ¿eh? Dice que hay cosas que pueden ser legales pero que no son decentes. Estoy con él, son legales, no son decentes, pero yo no me... No puedo, no puedo, no puedo inhabilitar al partido si la legalidad lo tiene habilitado a esta serie de personas. No lo pide Uruguay. No tiene gente indecente, no tiene gente decente. Será indecente pero es legal y lo pueden hacer lo mismo que tú puedes presentar a un... a cualquiera... a cualquiera persona. Y una cuestión... A un asesino de niños también. Y a un atracador, sí. A propósito de PSOE y Bildu, ¿no? De PSOE y Bildu. El PSOE no tiene ningún pacto con Bildu. ¿Cómo que no? No, pacto no tiene ningún... Tenemos un vídeo preparado, ¿eh? No tiene ningún pacto con Bildu. Hay acuerdos, acuerdos. Acuerdos, acuerdos sobre... Estado de alarma. Esa política. No hace falta que esté todo en el pacto. Es diferente un pacto a un acuerdo. Presupuestos. A unos acuerdos. Se lo tiene que la republicana y Bildu. Pero, por ejemplo, decía... No es pacto, ya parado de otra manera. Decía Humberto. Salió adelante la reforma laboral porque Bildu la aprobó. Sí. Y todos están alabando la reforma laboral desde Europa, desde España y desde los propios trabajadores de España. Porque está beneficiando a muchísima gente. Lo aprobó. Un acuerdo con Bildu. Sí, Bildu. Yo creo que eso tiene matizaciones. Lo de que está alabando todo el mundo, yo creo que tiene matizaciones, hombre. Es que... O sea, la calidad del empleo en este país es excesa. La calidad del empleo en este país es excelsa. Está de acuerdo el mundo empresarial y está de acuerdo el mundo del trabajo. Bueno, pues me acabo enterar. Está creciendo el número de profesionales. Tú dices que no hay un pacto de seguridad social. Pero se acuerda. Está bajando el número de parados. ¿Por qué tipo de contratos hay, Antonio? Por favor. Bueno, no. Pero si esos son datos. Que la reforma laboral que apoyó Bildu y que si Bildu no la hubiera apoyado, no hubiera seguido adelante, seguiríamos con la legislación laboral del Partido Popular, que era perniciosa totalmente. Pero vamos a ver, que la calidad laboral en España es la primera de Europa, me estás diciendo. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la reforma laboral... Me creía que la reforma laboral benefició y que la reforma laboral salió porque hubo un acuerdo, entre otras muchas fuerzas, con Bildu para que saliera... Antonio, déjame que además de acuerdo y no pactos. Pues qué vergüenza. Bueno, pero es la ley. Es la ley. Pues qué vergüenza de ley. Bueno, pues será una vergüenza de un partido. ¿Sabes cuál es la esencia de la ley? ¿Sabes cuál es la esencia de Bildu? ¿Sabes cuál es la esencia y por qué están ahí? Por ETA, eso es lo que decís. Las armas... Eso es lo que decir. Lo decía NAR también, por favor. O sea, queremos que... Pero la esencia de este partido... Déjame terminar su líder, su líder... La derecha aquí ha dicho que queremos que ETA o que los que defienden esas ideas lo hagan de una manera política y no por las armas. Estuvo en la gente, señor. Si no pueden vivir allí en el país vasco, no pueden vivir lo que piensa en el país vasco. Pero bueno, vamos a ver, mi periódico, mi periódico a veces... Pero bueno, mi periódico otro día fue un reportaje. No ha podido entrevistar a nadie. Efectivamente. No ha podido entrevistar a nadie en la calle. Si le han echado, le han echado todos los alcaldes de Bildu. Acabo de venir de mi lado y... Pero una cosa, Antonio, es que tú veas al privado de turismo y otra cosa, vivir allí y ser un rival político de esa gente. Antonio, Antonio, te tengo que decir que la esencia, que no me ha dejado termina la frase, la esencia de Bildu sigue siendo ETA, porque su líder estuvo encarcelado y condenado por un delito de terrorismo, que fue por secuestro. Y se llama Arnaldo Otegi, por eso la esencia de Bildu. Lo quieras o no, tienes que ver mucho con la esencia. He dicho que políticamente... Bueno, dijeron la derecha con Arnaldo como portavoz que preferimos, o sea, que queremos... Si, ahora la culpa de la derecha reaccionaria. No, no, es que estamos en esta realidad legal. Si yo qué culpa tengo de que la legalidad les permita presentarse. No, no, si tú no tienes culpa. Si, que sirva de precedente, es que tiene razón. O sea, tiene razón. Si, que sirva de precedente. Pero... ¿Por qué? Porque Arnal efectivamente dijo lo que dijo en su momento. Sí, sí, sí. Y desde luego cuando una persona ha cumplido ya con la sociedad los crímenes que haya cometido, pues se integra de pleno derecho y tiene derecho a presentarse. Yo tengo dos dudas al respecto. En primer lugar, si ha investigado por la Fiscalía, si los 44 terroristas que se han presentado han cumplido con las condenas por inhabilitación que le pueda corresponder. Yo eso no lo he visto por ningún sitio. La Asociación de Víctimas lo ha investigado y ha dicho que sí las han cumplido. Vale, la Asociación de Víctimas, el ladrón de Guevara también ha dicho que no tiene acceso a todas las sentencias. Que tiene a unas cuantas. Es la Fiscalía la que tiene eso que mirarlo. Y va pasando los días, va pasando los días y la Fiscalía no hace nada. Luego lo segundo, dices no, es que es legal. Puede ser indocente, pero en cualquier caso es legal. Yo tengo también mi duda sobre el asunto y me hubiese gustado mucho que la Fiscalía también investigara la posibilidad de legalizar las candidaturas que han sido presentadas porque la ley de partidos políticos y su artículo 9 viene a permitir la legalización de esas candidaturas cuando integren personas condenadas por terrorismo. No personas que hayan ya sido habilitadas, sino simplemente que hayan sido condenadas por terrorismo que no hayan condenado el terrorismo. Lo promovió Rubalcaba. Y eso estoy convencido que no han hecho ninguna investigación y estoy convencido que los siete candidatos con delitos de sangre, pero seguro que un montón de los que no tienen delitos de sangre, no han condenado el terrorismo. Y por lo tanto, por eso, ya la Fiscalía tendría que estar impulsando, y la Abogacía del Estado, que está en manos de Pedro Sánchez, tendría que estar impulsando en el Tribunal Supremo la ilegalización como mínimo de las correspondientes listas electorales, si no del partido político. Es cierto que Aznar también tiene una boca chancla bastante importante, y eso la gente se lo olvida, la gente de derecha, pero también es cierto que ahora estamos viviendo en el momento actual unas elecciones, y la que le está dando cobertura a todo esto es Pedro Sánchez. Y eso hay que señalarlo o subrayarlo. Bueno, Humberto. Yo, más allá de mi opinión, que también la tengo y la voy a dar, quería poner un poco el prisma también. Al final, voy a dejar las leyes, al experto en leyes, voy a limitarme un poco a hablar del plano mediático, periodístico y el oportunismo de la información en este caso. Aquí, evidentemente, la tibieza de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en cuanto a esta información se debe a una cosa muy sencilla, y es a que en su enésimo ejercicio de malabarismo depende, hoy por hoy, para mantener la legislatura, lo poco que le quede, de los apoyos puntuales con Bildu. Entonces, lo que está claro es que si mañana Pedro Sánchez obtuviera una victoria mucho más contundente y pudiera formar un gobierno más sólido y pudiera quitárselo primero, el despojo del apoyo de partidos que están, como dice Jesús, en esencia, originados desde el terrorismo, lo haría, en cuanto pudiera, del mismo modo que si el Partido Popular alguna vez necesitara echar mano para tumbar alguna iniciativa del voto también de Bildu, lo va a hacer. A ver, yo simplemente por terminar aquí y dejar un poco esa guinda puesta en el oportunismo mediático y político, ahora mismo la derecha, con todas las de la ley, por cierto, pero es un quesito que a 20 días de ir a votar, a 15 días de ir a votar, se cuele la palabra ETA en los debates. Para ellos es, y lo estamos viendo en los titulares, en las portadas y en el tratamiento de la información. Dicho esto, también estoy de acuerdo, insisto, sin entrar en la letra pequeña, que probablemente se me escape un poco más y por no pecar de ignorante, pero habiendo cumplido sus condenas, igual que hay otros condenados por otros delitos que no vamos a poner a comparar, evidentemente es mucho más execrable un delito de terrorismo que cualquier otro, pero habiendo cumplido la ley y se puedan presentar, la culpa no es de Pedro Sánchez, quiero decir, eso también habrá que abrir un poco el preso. Pero la incomodidad, perdón, Antonio, perdón, pero la incomodidad... El mismo martes, ¿no?, que los siete candidatos de Bildu hayan renunciado a ser elegidos, mientras que, o sea, que le parece bien, ¿no?, quiere decir, le parece bien eso, celebra eso. Claro, que lo deje, pero quien no lo celebra es el Díaz Ayuso. No, claro, lo celebra porque lo ha pedido él y siquiera apuntar el tanto, lógicamente. Díaz Ayuso se mete contra su propio Bosch, contra Feijóo y pone en duda, ¿no?, las inferiores afirmaciones. Porque ella está haciendo también lo que tú, lo que Inverto decía, necesitamos que ETA esté cuanto más tiempo, mejor en el discurso político de cara a la gente. Esta está en la vida de muchas personas y de más de 800 víctimas en España, que no tienen padres, no tienen hijos. Y, aparte, Antonio, por favor, por favor, que escucha la entrevista hoy de la hija de Alberto Negro, que es un trabajador de la central nuclear de Lemony, que no era ni guardia civil ni policía, que también era tan inocente como los guardia civiles como los policías, a la que han entrevistado en una cadena de radio, y a la que la preguntaban qué opinaba, dice, que es una auténtica vergüenza, que el asesino de mi padre se presente aquí, donde mataron a mi padre, que era un trabajador de la, de por cierto, de la antigua, de la central nuclear de Lemony, y hubo, porque había declarado ETA la guerra a esa central nuclear, ¿no? Y la vergüenza legal, como estoy diciendo, evidentemente, es que esa gente se presente en la misma demarcación, en la misma jurisdicción, donde están las víctimas, ¿no? Vamos a aclarar un poquito lo que ha pasado, porque, recuerden, si no lo saben, que Bildu había presentado, E.H. Bildu había presentado a más de 40 condenados, 44 condenados, por terrorismo a las listas electorales en el País Vasco y Navarra. Aunque esta mañana, este 16 de mayo, siete de ellos, con delitos de sangre, han anunciado que no tomarían posesión de sus cargos en caso de ser elegidos, y son elegidos. Luego, como decimos, lo podemos analizar, pero la repercusión, el tsunami de Paje, volviendo a él, contra esos pactos y acuerdos que ha realizado el gobierno de Pedro Sánchez, acuerdos, no pactos para Antonio Illán, también en otros valores socialistas, pues ha hecho patente. Está claro que ningún presidente socialista, Paje en Castilla-La Mancha, Lambán en Aragón, Chimo Puig en la Comunidad Valenciana y Fernández Vara en la extremeña, pues no quieren ver ni en pintura la imagen de Bildu obligada a sus respectivas líneas políticas y al Partido Socialista. Y una manera de hacerlo, pues es desvincularse, por lo menos de cara al electorado, a los ciudadanos, a esta acción, a los acuerdos que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez. No vamos a poner el vídeo, porque no tenemos tiempo, Antonio, pero pacto de presupuestos, pacto por el estado de alarma, lo votó Bildu, la Guardia Civil de Navarra, que se hará cargo ahora a la Policía Foral de Navarra, no se le ha echado todavía a la Guardia Civil de Navarra, y cuatro o cinco acuerdos más, es decir, que acuerdos existen, José María, la ley del sí, el 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 sí. Sobre todo, los presupuestos se le ha dado a la izquierda. La cuestión está en que quien no se presenta a la elección es Pedro Sánchez y sí se presenta Emiliano García Páez. Esa es la cuestión, cuando estamos debatiendo todas estas historias. A ver, señores, lo que a nadie se le escapa tampoco a la ciudadanía es que realmente es difícil extraer quién hace esos pactos o esos acuerdos, que es la marca socialista, es el Partido Socialista, es el PSOE. Siglas que aparecen, aunque algunos candidatos, como estamos comprobando, y candidatas las eliminen en las candidaturas socialistas que se presentan a estas elecciones municipales y autonómicas en todo el territorio nacional, incluida Castilla-La Mancha. Recordando que cuando se ha utilizado también el asunto, por ejemplo, de la corrupción del Partido Popular, el ensanche de la oposición socialista ha sido muy grande, ha metido a todo el mundo. Por ejemplo, también el PP lo hace ahora, con los seres de Andalucía, ensancha para toda España la corrupción socialista andalucía, a la corrupción que ellos... Y no hay que olvidarlo también, dentro del gobierno actual, que hay muchas discrepancias en muchos asuntos, en este, ¿no? Es decir, que Podemos también apoya... O no dice nada respecto al tema de Bildu. Pero entonces, Antonio, hay varios... Eso también es... No solamente hay que... Eso de que va a depositar la responsabilidad en el Partido Socialista... O sea, Podemos también... No dice ni ningún... No, no se ha dicho que es un partido democrático que tiene derecho a elegir a las personas que se han presentado. Hay que presentarse sobre el resto y que se han presentado. Señores, 40 segundos tenemos para irnos a la pausa. Empiezo por ti, Humberto. Yo he hecho el planteamiento. Hay algunos candidatos y candidatas, lo sabemos, en Castilla-La Mancha, y en toda España, supongo que pasa ahora mismo, que no utilizan el logo del PSOE, ¿no? La marca del PSOE, que no quieren vincular al PSOE nacional a su candidatura socialista de cada territorio, cada localidad y cada población. Bueno, la pregunta es si esto va a tener en efecto todo lo que está pasando en las elecciones municipales, porque evidentemente hasta Paje, yo he dicho, no ha sido un cobarde, es decir, se desvincula totalmente, pero la gente no es tonta. Yo creo que la gente sabe que esto es el PSOE, aunque haya varios PSOE, aunque haya varios PP, aunque haya varios Vox, no. No es nada que no hiciera Juan Manuel en Andalucía, que no hiciera incluso Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. ¿Va a tener repercusión, crees? Entonces, si la pregunta es si va a tener repercusión, que se desligue de la marca, yo creo que repercusión... ¿Y va a tener repercusión de Bildu, por ejemplo, en el 28M aquí? Desde luego que hay mucha parte del electorado, que evidentemente puedo tenerlo yo, y terminar simplemente por abrochar la discusión que venía antes. Creo que mucho bien haríamos los medios de comunicación intentar de alguna forma explicar mejor o desligar las posturas políticas de los acuerdos parlamentarios, porque siendo cierto que hay acuerdos que en el arco parlamentario llegan a... En fin, como los ha repasado, habrá algunos buenos, otros malos y otros regular. Que Bildu termine apoyando el pacto para revalidar el estado de alarma quizá no fuera malo del todo, aunque Bildu, con asesinos de ETA en su currículum, lo apoyara. El pacto para poder articular los fondos de la Unión Europea, los Next Generation en España, fueron unos fondos, un acuerdo parlamentario que vota a favor Bildu, que vota a favor Vox, y que votan contra el Partido Popular. Y no por ello es un mal acuerdo. A lo que voy es que al final reducir al absurdo de como esto lo ha apoyado Bildu es malo, o como esto no lo ha apoyado Bildu es bueno, creo que es simplificar mucho el mensaje de lo que ocurre en el Parlamento y lo que ocurre en un gobierno y en un partido. 20 segundos, nada más. ¿Tendrá repercusión en el 28M en las elecciones municipales y autonómicas? Es muy difícil concluir, llegar a una conclusión, pero es muy difícil. Lo que sí es que lo deseo, lo deseo ardientemente que eso sea así. Y que las encuestas que dicen que va a revalidar Paje, tanto de GAC3 como la del CIS, vengan a quedar desdichas porque el votante de Castilla-La Mancha venga a votar castigando todos estos acuerdos, todos estos acercamientos que viene a tener el mundo proletarra con el Partido Socialista. Yo creo que asuntos como este, sin duda, pueden tener una repercusión. Antonio, ¿ya? Yo creo que no tiene muy escasa repercusión, ni en las zonas urbanas donde hay un poco más sentido de la política nacional. Diversos, desde luego, en mi pueblo y en el tuyo, creo que Bildung no nos suena como a una badea. Bueno, en Talavera no sabes por qué, porque yo estuve en el entierro de José Ángel de Jesús. Yo sí que voy a decir, me lo voy a reservar, lo que piensan los padres de José Ángel de Jesús. Pero si este país castigado por el entanto de década, perdón, 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 que no tenemos que ir a policía. Yo sí que sé lo que piensan víctima del terrorismo. Los padres de aquel joven Guardia Civil que el saliente de Gallegos arrancó su consejo con su compañera por una bomba de ETA. Un alumno mío que era Guardia Civil falleció también. Entonces yo sí que sé que la ETA sigue muy viva y muy presente, desgraciadamente, en la memoria, en la memoria, ojo, de muchos españoles. Y sigue presente y a la hora de votar eso también se tendrá en cuenta, por lo menos por la cantidad de víctimas que esto ha dejado, ¿no? Y que además ven como una vergüenza que esté en las instituciones. Voy a preguntaros luego también una pregunta trascendental, a ver qué opináis, ¿no? Lo del cambio de ley electoral a nivel nacional, porque todo el mundo se queja de esto, de esta gente, pero nadie dice nada. Enseguida aquí en El Braserillo. Bueno, aquí ha quedado reflejado, por una parte, que se quejan muchos políticos de los pactos con partidos que no quieren estar en la mesa en el Estado. Y hay otras opiniones que dicen que, bueno, que es absolutamente legal y que nos lo da la democracia. De ahí que tengamos una democracia que quizás no sea similar a la de muchos países, que es tan grande que permite que esas personas, incluso los que no están de acuerdo con el Estado ni con mantenerse en lo que es la legalidad del Estado, estén, estemos, les estemos, pagando su sueldo en el Congreso de los Diputados, en donde reside, además, la soberanía. Se queja todo el mundo de que las formaciones nacionalistas e independentistas, como Bildu, no olvidemos que nació, vuelvo a repetir, de esa esencia del terrorismo, Otegi, su líder, es un condenado por terrorismo, por secuestro. No llegamos a entender que alguien relacionado con la lacra más dura que ha sufrido este país esté en las instituciones y no esté inhabilitado de por vida para la función pública. Es una opinión también que comparten quizás muchos espectadores y otros no, pero recuerden que aquí tenemos en el bracerío también siempre ondeando la palabra y la bandera de la libertad. Y tampoco hay mucha gente que se pregunta que se homenajean cuando salen de la cárcel a este tipo de personas y que ahora se van a presentar a las elecciones. 44 de ellos menos 7 que ya han dicho que no van a estar en las instituciones y que, en definitiva, han dicho que es la derecha reaccionaria la que les ha impedido ejercer de candidatos. Bueno, pero no oímos frecuentemente a nadie, y era la pregunta que le iba a hacer yo a Antonio González Jerez, a José María Ruiz, a Humberto del Horno y a Antonio Ián. No oímos frecuentemente decir, incluso a los políticos, que para que esa espada de Damocles, ese sable que siempre está encima de un país, de un Estado de derecho y por derecho, no escuchamos que haya que cambiar la ley electoral para el futuro y para no tener estos problemas como tener a gente cobrando de España sin querer a España, que hace un diputado de Bildu o de Junts, por como se llamen, o Juspercat, o de Esquerra Republicana, insultando permanentemente desde la tribuna de la soberanía, que no quiere ver ni en pintura a España, que quieren irse de las reglas del Estado, ¿qué pintan en el escenario del Congreso? ¿Por qué dirigentes, incluso como Paje y otros, creo que Ciudadanos lo propuso, la formación de Ciudadanos, pero los partidos del arco, digamos, constitucional, no se revelan, no solicitan un cambio en la ley para que algo tan absurdo como que un partido que no quiere estar en España sí que presiona con todas sus fuerzas o con cosas como llevar a terroristas en sus listas y que tengan sobre todo, José María Ruiz, la llave de la gobernabilidad, como está ocurriendo en esta legislatura, ¿no? ¿Por qué no se habla del cambio electoral? Claro, hay dos cuestiones que son distintas, hay que saberlas deslindar, por un lado es la ley electoral, cómo se va a repartir, que es lo que suele estar en el debate, cómo se van a repartir los escaños por provincias o por regiones, y otra cosa es el derecho que tengas tú, una vez ya la ley electoral viene a repartir esos escaños, a presentarte. Respecto a esta segunda cuestión, lo que para mí no tiene ningún sentido es que se le trate de restringir la libertad de palabra a lo que se viene a denominar la extrema derecha por aplicación de la ley de memoria histórica y demás, y sin embargo se permitan a los filoetarras o a los proetarras o a los mismos etarras poderse presentar a las elecciones. La libertad es para todo el mundo, sea lo que sea, y eso hay que respetarlo, da igual que seas de un lado como que seas del otro, de arriba o de abajo. Pero yo hago preguntas. Claro, eso por un lado. Luego nos encontramos en la ley electoral. La ley electoral lo que hace es distribuir de una forma muy desigual los diputados en el territorio nacional, y eso se hizo en su momento cuando se vino a aprobar la Constitución porque se quería tener, digamos, a favor esos independentistas que consideraban que eran indispensables para poder tener un amplio consenso. Aún así, el PNV votó en contra. El PNV no estuvo de acuerdo. Claro, esa es una situación que se ha venido perpetuando de tal manera que nos encontramos con minorías locales que son capaces de condicionar toda la política nacional. Y eso es lo que hay que cambiar. No tanto el derecho que tengan unos y otros a presentarse, por mucho dolor que produzca, pero todo el mundo tiene que ser libre para poderse presentar a unas elecciones, pero lo que sí es necesario es conseguir que no haya 15 diputados catalanes o 15 diputados vascos o 15 diputados de puertollano independentistas. O lo que sea, que sean ellos los que vayan a condicionar la política nacional. Centremos el foco en el enfoque en eso. Vale, pero José María, una cosa, ¿es posible o es uno a tu pida? No, no, claro que es posible, lo que pasa es que eso tendría que estar el Partido Popular y el Partido Socialista interesados, porque ellos entre ellos podría ser una mayoría de una manera cualificada. Muy cualificada. Pero una cosa, es que ellos son los primeros que no quieren. Lo que para ti es una cosa racional, lo que para muchos ciudadanos es racional. Para los dos grandes portidos, no. A ver, Antonio, venga, yo ahora por un momento. Ese es el gran problema de este país y de la política. O sea, José María lo ha explicado muy bien una cuestión que entiende todo el mundo. No es posible que 800.000 o un millón de votos condicionen cómo es la vida del resto de 47 millones de españoles. Es una desproporción inasumible. Y luego, en este país lo que pasa, Humberto decía antes que el PSOE llega a acuerdos con Bildu para otras cuestiones como, yo que sé, por los fondos New Generation que me parece muy bien, ¿tú crees que el PP no está de acuerdo con una buena gestión de esos fondos? También, pero ¿por qué la gran pregunta en este país en cuestiones como esta, PSOE y PP no se ponen de acuerdo? El resto no tendría nada que decir. Bueno, podría decir libremente lo que quisiera, pero representaría al 80% del PP. ¿Por qué creéis? No sé por qué. Es algo. A ver, Humberto. Ese es el gran misterio. El gran misterio. Ese es la cuestión. Lo absurdo entiendo que es porque no le interesa a ninguno de los dos, pero es verdad que la llave la tienen los dos. Y no hay más. Han pactado reformas de la Constitución en una tarde. Y el PP se pacta con PNV también. Bueno, que lo decía, sí, hubo un caso que también llegó un acuerdo determinado de una cosa concreta y se acabó la discusión. Es tan fácil como eso. Está difícil. Está claro que al final la ley orgánica del régimen electoral general por cómo se configura, lo has dicho tú, yo creo que perfectamente al final sí que hace que haya territorios llamémosle históricos, que es lo que reivindicaban en su día, que tienen un peso sobre el poder de las decisiones a nivel nacional que evidentemente no tenemos en Castilla-La Mancha ahora mismo y tirando en memoria puede que hasta me equivoque, pero en Euskadi, país vasco donde hay dos millones de habitantes, dos millones de 100.000, más o menos los mismos que tiene Castilla-La Mancha, creo que eligen hasta 18 diputados para el Congreso, pero es que cinco son de EH Bildu. Entiendo que aquí no tenemos ningún partido con la fuerza independentista o regionalista que pueda tener en este caso esta formación de izquierdas a Berchal en Euskadi para el conjunto de la nación, pero es que tampoco están haciendo nada para revertirlo. A mí, sinceramente, ahora porque estamos con el tema de fondo de Bildu, terroristas, etcétera, lo estamos viendo como con un diputado de Teruel existe, también barre más ahora un diputado que los 21 diputados. cada vez que se sube a Rufiana a la tribuna es para que vosotros visáis mejor o para que para insultarte algún acuerdo que te puede influir positivamente y diríamos a la de la pequeña y a los periodistas y a los periodistas porque no quiera poner el foco en que si son peores los de H Bildu que los de H Bildu no existe no existe, no existe, pero hay una gran diferencia. Es el PNV, no confundamos, es el PNV, es Convergencia de Unión, te encuentras con el que te monta el follo, fueron los de Convergencia de Unión, no los de Esquerra Republicana. O fue el Partido Nacionalista Vasco el que in extremis llamó a Pedro Sánchez un día antes de la votación de la moción de censura y le dijo no, la vamos a jugar mañana. El PNV es lo peor, no es habitual. Y por resumir, con todo esto lo que quería decir y a poner el marco a la foto de que ese cambio de la ley electoral tiene que implicar muchas más cosas, no solo también inhabilitar o desterrar la posibilidad de que asesinos se presenten en la lista, que yo también lo vería bien, pero ya no solo que puedan tener la llave a pactos, es que pueden tener la llave de la gobernabilidad y también son asuntos que la ley electoral tiene que afrontar. No puede ser que estemos sin gobierno como los seis meses que estuvimos entre que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se pusieran de acuerdo. Pero Humberto, el terreno existe, no tiene ni delitos de sangre ni pide la independencia. Evidentemente, Jesús, no estaba poniendo a uno en el espejo del otro. Hombre, yo creo que a partidos que están sistemáticamente pidiendo la ruptura del país, muchos de ellos, bueno, les llaman la derecha, les llaman golpistas, bueno, gente que está a favor de la independencia, bueno, lo pueden decir libremente, ¿no?, en su parlamento y demás, ¿no?, pero es que al final... es un contrasentido que partidos que estén que vayan en contra del propio Estado se aprovechen de las herramientas del propio Estado para entrar. Pero con esto termino, a lo que iba, con esto resumo, ese cambio de la ley electoral tiene que pasar por asegurar una gobernabilidad más allá de pactos parlamentarios con la fórmula que quieras, como la griega regalando 50 diputados al que gana, con una segunda vuelta no lo sé, yo sí que no soy jurista ahí y lo dejo a los expertos, pero sí es verdad que hay una ley electoral que deja el equilibrio de la balanza un poco en una moneda. A ver, Illa, ¿por qué hay pereza, como dicen todos aquí, por parte, incluso de los partidos mayoritarios, a la hora de solicitarlo? Pues en principio porque se aseguraba en el poder incluso alternándolo uno y otro con el bipartidismo, o sea, partimos de esa idea de que esta desproporción bueno, porque no hay mayoría absoluta ya en ningún sitio. Pero hay otra desproporción que impide la diversidad y de que las minorías también accedan y es la desproporción territorial, quiero decir, las circunscripciones te hacen que un diputado en una provincia de escasa población lo puedas sacar con 15.000 votos y en otra para sacar un diputado necesite 50.000. O sea, esa diferencia me parece que si sumamos las ideas y el pensar de la gente me parece que es algo que una buena ley electoral debiera plantearse la territorialidad del voto. Yo no sé si quitar las provincias y hacerlo autonómico, yo no sé, o hacerlo todo a nivel nacional o con listas abiertas, que es otra cuestión, listas abiertas y listas cerradas donde te da más libertad a la hora de elegir. Hay muchas cuestiones que la ley electoral actual debiera tocar para que la democracia tuviera, digamos, más sentido individual, más centrada en la persona que en los círculos cerrados en los que ahora está centrado. Pero hemos hablado de dirigentes políticos, algunos de ellos de Castilla-La Mancha, que están diciendo que no pactarían con estos, pero que al final no les oímos solicitar ese cambio de ley electoral. Porque no pueden pactar con ellos. Se pactan con lo que tienen necesidad para sacar tu política adelante. Aquí, en Francia y en la concha. Cerramos el asunto nacional, esa retirada de los siete condenados, no sabemos si tras alguna llamada u otro acuerdo, quién sabe, pues llega una semana después de que el colectivo de víctimas del terrorismo denunciara su participación como candidatos en las elecciones del próximo 28M. Vamos a hablar de propuestas, vamos a ver, por cierto que Pedro Sánchez está aprovechando, lo ha dicho antes Antonio González Jerez, está aprovechando, ha entrado de lleno en la campaña, o sea, los últimos actos del PSOE para anunciar medidas de cara al 28M. Después de avanzar las miles de viviendas, los del Interrail, para los jóvenes entre 18 y 30 años, los de 30 años todavía son jóvenes, para Pedro Sánchez. Sí, 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 sí. Y no sé cuántas medidas y propuestas electorales más. Bueno, pues ayer mismo amplió la edad del electorado, beneficiando ahora con sus medidas y se fue a los 65 años para llevar al cine, a las salas de cine por dos euros todos los martes, los martes del cine antes del miércoles era el día del espectador, ahora va a ser los martes de los de 65 años, todos los martes a todos los mayores de 65 años, independientemente de si tienen poca renta o son millonarios o tocan pelo ahí de dinero. Bueno, da igual. Habrá que, habrá que enterarse también, por cierto, de ese acuerdo con los exhibidores, con las salas, cuánto nos va a costar a los demás, porque también está preguntando cuánto va a costar lo de las viviendas, cuánto nos va a costar lo del Interrail. Y como pasa en el lado del Partido Popular con Feijón, que también propone diariamente, lo que toca ahora es proponer y en el caso de Sánchez pues está siendo incluso también criticado desde muchos sectores, hemos escuchado lo decía antes del sector de la vivienda, que es inviable llegar a las cifras de construcción que se han prometido, decía, lo que más choca es que se propone en un mitin para irse después al Consejo de Ministros y aprobarlo, es decir, utilizar las herramientas del Estado, de un gobierno, para la campaña, exactamente lo que se podría hacer incluso desde las comunidades gobernadas por los distintos partidos. Muchos ya se preguntan si antes de que salgan los anuncios, José María, de las películas, antes de los de Movil Record, se van a atrever a poner también un nodo como antaño, que ocurría en las salas de cine que lo hemos visto todos, un noticiario y documentales, que eso son lo que quiere decir nodos, noticiarios y documentales, donde iba a decir un nodo del régimen, iba a decir un nodo del gobierno de ahora, todo es posible, quedándonos en lo que han dicho en las últimas horas, lo más reciente de la campaña y que a lo mejor incluso a lo mejor en los martes te ponen ese senado. José María, yo pienso una cosa, una legislatura con Bildu es muy difícil de levantar. Vale, ya está, pero te digo, vamos a las propuestas, ya vamos a ver ahora también propuestas de Castilla-La Mancha que se han hecho, que os lo voy a plantear. De aquí a 12 días, Sánchez, porque tiene esa herramienta del gobierno, digo, no sé si veis viable que se haga campaña desde el, ojalá fuera campaña todos los días porque lo están arreglando la vida a todos. ¿Es viable eso? ¿Crees que es ético que luego se vaya al Consejo de Ministros y se apruebe la medida, por ejemplo, de Interrail, de todo lo que se está prometiendo? Bueno, eso, teniendo en cuenta el volumen de gasto que tiene el Estado, me imagino que subvencionar Interrail o subvencionar el cine probablemente sea, sea, sea posible. Hombre, hay fondos europeos ahora. Hay fondos europeos también, pero bueno, que al final, pues, pones ahí un pequeño impuesto, o quitas de alguna otra partida y a lo mejor lo tienes ahí. Más problemáticos son las viviendas, que se pueden hacer, a mí no cabe la menor duda. Yo no quiero recordar que estoy hablando de memoria, que con franco se hicieron cuatro millones en una campaña de vivienda, cuatro millones de vivienda, una burrada. No sé si hay 60.000, De la Sared. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La cuenta, pero no es más de 60 millones. Claro, El problema que tienen estos señores es que los pisos que tiene la Sared son pisos de muy difícil colocación porque están en lugares que o bien son segunda vivienda o están muy apartados de los núcleos urbanos. Yo pierdo la memoria cuando se habló por primera vez pasar la zona de campamento a vivienda. Pierdo la memoria. Además, los tiraron. Acuerdo de Esperanzaguirre y Bono. Hace muchísimos años de eso, claro. Tú ahora mismo vas por la carretera de Extremadura, vas entrando en Madrid y todos aquellos cuarteles, yo cuando me movilizaron, yo fui a esos cuarteles, es un cuartel de tarde o otro. Es un desierto. ¿Cuánto hace eso? ¿20 años puede ser? Sí, sí. 30, sí. Una burrada. Yo me apunté a una cooperativa de la que estaban ahí. Entonces, eso, ponerlo en marcha, yo no digo que sea imposible porque yo estoy convencido que se pueda hacer. ¿Me permites un inciso? Sí, claro. La mayor empresa de construcción de España, que además es el presidente de la Federación de Constructores, dijo el otro día dos cosas. Que ve imposible. Lo primero, que no habría tanto material para construir ahora mismo, no se puede predecir cuándo llegan los materiales, eso sería imposible, el tiempo sería larguísimo, pero es que se tendría que contratar, creo, 900.000 personas, es decir, 900.000 albañiles o profesionales de la construcción porque cada casa, son cinco por casa. O sea, 900.000 personas trabajando en la construcción cuando no encontramos camareros. Vale, pero que todas estas cosas pueden ser un efecto dinamizador de la economía. No hay que restarle posibilidades a políticas que además a lo mejor son incluso necesarias. Ahora, esto puede tener otros muchos efectos, como es, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria. Si tú no lo sabes manejar, eso puede originar a su vez otra explosión. Entonces, yo lo que digo es que si fuese un gobierno de gente eficaz, de gente preparada, si pusieran ahí a un catedrático, a un abogado del Estado, a un economista del Banco de España, a un ingeniero, vamos a poner todo esto en marcha, estoy convencido además que sería capaz de hacerlo en cuatro años. Pero esto es un desastre porque los que nos están dirigiendo son gente que tiene una formación muy limitada, por no decir mezquina, y serán incapaces de hacerlo. Y al final, ¿qué es lo que queda en esto? Una promesa electoral como la que hizo en su día Chávez en Venezuela, que dijo que iba a construir 200.000 viviendas y no construyó ni una. Además, es que la gente vive en chabolas. ¿Por qué? Porque son gente incapaz de poder poner esas políticas en marcha, porque son gente que no tiene formación. Yo voy a decir lo de los supermercados que también se pusieron en Venezuela. Allí se llama de otra manera, duraron cuatro, nada, muy poquito, porque expropiaron algunos supermercados privados. Y luego viene el hambre. Estamos en cuestión de promesas. Yo he puesto un ejemplo, algo que han hecho todos los que han gobernado en este país, sean de derecha o de izquierda, han utilizado el Consejo de Ministros para la campaña electoral. Dice, propongo hoy aquí en Vitoria, pero el martes me voy al Consejo de Ministros el viernes y la apruebo. A mí me parece mal y me parece adulterar la competición, en este caso, porque, en fin, entiendo, por un lado, a mí no me parece bien o no me parece que sea justo con respecto a un arreglar del juego. Hay una ventaja, sí. Entiendo que da ventaja, pero bueno, para eso gobiernan yo, con me voy a dar algún apunte, si te diré que ninguna de todas estas medidas me afecta a mí, porque... Nada. Nos quedamos la mitad. Ni va a ser interraínte joven como para irme a interraíl, ni tan simplemente viejo como el interraíl decía que es una aventura, que precisamente lo que es de aventura es que no te paguen el viaje. desde luego, así buscar la vida y han añadido que te dan la guitarra también. No me digas. No me digas. Para... 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 Conciente de una cosa, que tú eres un explotador. Mira, yo... Tú eres un explotador. Si tú te pones a ver a quitar minorías, los ancianos, los jóvenes, los inmigrantes... Los que quedamos en medio... Los de... Lo que te queda ahí, tú. Y al fin dirás tú, pero con mi polvo de salario, ¿cómo puede ser un explotador? Pues tú eres un explotador. En esta sociedad que está desquiciada, porque está desquiciada. Es verdad que... Bueno, en cuanto a estas medidas, yo siempre me habían explicado que la izquierda al final también intenta redistribuir la riqueza y sinceramente rebajarle a dos euros el cine a los mayores o los 20 céntimos de la gasolina me parecen unas medidas tan universales desde el punto de vista económico que al final mi padre que no va al cine y tiene 66 años y no va al cine con sus impuestos o lo que le quitan de lo que ella ha tributado, le van a pagar el cine a gente que cobra bastante más que él en su pensión. Del mismo modo que mi abuela no ha cogido un coche en su vida y no ha estado financiando también a mí los 20 euros del descuento de una gasolina que igual no me hacía falta. Pero dicho esto, si es verdad que... Y por entrar directamente a la pregunta, evidentemente estamos en un periodo de propuestas. Para eso son las campañas electorales. Y sean mejores, sean peores, me gusten más o menos por limitarme a tu pregunta, yo prefiero una campaña en positivo donde podemos analizar las propuestas de cada uno y valorarlas y si nos gusta, no nos gusta, no se las podemos discutir, que una campaña que se limita a desgastar al adversario a base de insultos o de otros argumentarios políticos que no valgan. Resumiendo, prefiero más una campaña para que hablemos de los goles por la escuadra que meten los candidatos que no de las patadas a la rodilla que le dan al adversario. Así que estoy más conforme debatiendo sobre propuestas que sobre otra cosa. Otra cosa de lo que nos hemos enterado, yo por lo menos lo desconocía y perdónenme, discúlpenme, es que las personas que sufren cáncer, lo dijo ayer Pedro Sánchez, tienen que renovar el carnet de conducir cada tres años. Y bueno, va a ampliar para igual, igual, para hacerlo igual que todo el mundo, que sea diez años, supongo, bueno, que esa discriminación, dijo ayer Pedro Sánchez, que existía con las personas que sufren esa enfermedad, pues, que se va a equiparar a las personas que habitualmente pues no tienen esa enfermedad. Bueno, eso lo desconocía. También, y luego también otra medida, también para los discapacitados que van a poder cobrar su pensión antes. Antonio Illan, a ver, ¿qué opinas tú de todo este maremán de propuestas? Estamos en elecciones, decimos, estamos en época de propuestas más que en época de gestión, la gestión ya veremos luego, a ver cómo se lleva a cabo, y estamos inventando medidas o recordando medidas de otros, porque, si no recuerdo yo mal, Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid estuvo siete años ofreciendo el cine, no por dos euros, por un euro, por un euro, eh, es decir, que lo que hace Pedro Sánchez ya lo había hecho Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid por menos dinero, es decir, que no son, son propuestas como son la mayoría de las propuestas electorales, tienen que ser pocas, tienen que ser entendibles por una masa que no piense mucho, es decir, no son propuestas para intelectuales subidos de tono, sino para una masa amplia de gente, tienen que ser propuestas que afecten a muchos y que eso que te afecte sea algo positivo, aunque sea llevarte al cine por dos euros, entonces, creo que en las campañas electorales se trata de ganarte a la gente por la emoción, por el voto, van dirigidas, luego hay propuestas por sectores, decías tú, a los enfermos de cáncer, el asunto del carnet de conducir, pues no te ganas emocionalmente a una serie de gente que con una propuesta le puedes hacer que su voto vaya hacia... falta, solo falta, solo falta, solo falta, pero el último sector que queda por tocar, que un voto valga dos euros un poco barato, Antonio, no te parece, uno le va a dar dos euros y a otro le puede va a dar un millón, tú te va a dar dos euros en este caso, mira, ha dividido muy bien un perdido que se queda en el medio, vale, que no hay cacho donde pillar ahí, dice Antonio, bueno, pues ya esto va dirigido a la gente que no piense mucho y tal, emocional, yo creo que, sí, muchos crees que van a votar porque le han invitado al cine, no sé, bueno, pero solo queda un sector que es el Madrid, el Atleti, el Barça y los equipos de fútbol, ya no quedan otros sectores, ya a ti, solo te pueden pillar por ahí, te pueden pillar, a los demás le vamos a dar el canal de pago, el canal de pago, no se olvide de la gran empresa pública, ¿no?, que es el funcionario, hasta la mitad, yo la verdad es que no, como estamos en crisis, vamos, llevamos mucho tiempo a donde la crisis, yo no sabía que teníamos tanto dinero, la verdad, no sabía que teníamos tanto dinero para estas cuestiones que yo digo, yo iba por la calle y me encontraba la gente, decía, si pudiera ir al cine por dos euros, era la ilusión de cada ciudadano, entonces, claro, yo veo estas cosas, además, desde el punto de vista formal, también nos hemos comentado un barco antes, es decir, que estás en un acto de partido y no puedes anunciar con dinero de todos una cuestión para los ciudadanos, un poquito de... yo sí que sé la razón por la que lo voy a poner, lo mismo que se anuncia en un acto institucional, y lo anuncian bien, pero un acto de partido, querido Antonio, coger el presupuesto de todos y la anuncia que soy yo, hombre, muy breve, José María, y ahora yo doy la razón por la que se va a poner el cine a los martes. No, no, es muy breve, lo que dice Antonio para mí es cierto, porque se trata de llegar al ciudadano a través de emociones, un color, un lema, y además, lemas vacíos, el de Ayuso, ganas, yo lo veo por Madrid, ganas, ¿qué significa eso? No significa absolutamente nada, es una toma de rueda de pelo, eso tiene razón, por eso el asunto es patético, Antonio, por eso el asunto es patético, ¿qué es lo que le preocupa a los españoles? ¿Le preocupa el paro? Tenemos un 13%, tenemos el doble que la media europea. A los autónomos ¿qué le preocupa? Claro, tenemos un problema ¿cómo vas a controlar todo eso? Tenemos un problema con nuestro vecino del sur, que claro, tenemos un problema, de eso no hay ninguna propuesta, es que estar escuchando cuestiones sobre el cine, a mí me parece patético, yo creo que cuando se pusieron antes del mitin, dijeron, a ver, hay una tertulia, que se emite los martes por la noche, que ahí se hablan cosas, es lo que dice la gente mayor, de las cosas que no interesan, y yo creo Antonio y Yang que va por ahí la cosa, porque voy a haber dicho venga, el miércoles día el espectador, no, los martes y fútbol, pues no, vamos a poner los martes por la noche, que el bracerillo tiene ahí tertulianos que no interesa lo que dice, bueno señores, vamos a quedarnos con más cercanos, vamos a publicidad, ya, me lo están pidiendo, vamos al último bloque, y vamos a quedarnos en lo que han dicho en las últimas horas, lo más reciente de la campaña, desde el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos partidos aquí mayoritarios en Castilla y La Mancha, no nos vamos a quedar con todas las propuestas, hay muchísimas propuestas, tanto por parte del Partido Popular y del PSOE, vamos a saber lo que ha dicho Paco Núñez y enseguida, y por supuesto Milano García Page, y vamos a volver a abordar el tema interesante de calado, nunca mejor dicho, que no cala, que es la sequía. El otro día estabas aquí Antonio también, vamos a emitir un vídeo, porque precisamente en nuestra zona de cobertura, pues se ha hecho viral un vídeo y efectivamente hemos investigado, hemos argumentado y tenemos los datos de que sí que algunos pequeños embalses y pequeñas presas de la provincia de Toledo han sido eliminadas, ¿por quién? Enseguida se lo contamos aquí en el Braserillo. Quedándonos en lo que han dicho en las últimas horas, ya estamos en la recta final de este Braserillo, lo más reciente de la campaña desde el PSOE y desde el PP de aquí, de nuestro territorio, los mensajes que nos han dejado los dos líderes, presumiblemente más votados en Castilla-La Mancha, en Milano García Page y Paco Núñez, en plena campaña electoral. Les voy a pedir una valoración a González Jerez, a José María Ruiz, a Humberto del Horno y a Antonio Villán. El candidato del PSOE, os lo planteo, a la reelección de la presidencia de la Junta, Page, continúa enfocado en la búsqueda del voto de Podemos y de Ciudadanos, consciente de que sólo la mayoría absoluta le permitirá continuar al frente de la región por un tercer mandato consecutivo. Pero también está decidido ampliar su apoyo no sólo en el espectro de la izquierda como en el de la derecha. Ayer, en un mítin en Torrijos, muy cerca de Toledo, Page instaba a los votantes que simpatizan con Podemos o Izquierda Unida o Ciudadanos a respaldarle, a respaldar al PSOE de Castilla y la Mancha advirtiéndoles de nuevo sobre el riesgo de que su voto quede sin traducirse en escaños y beneficie a una suma entre el PP y Vox. Esto lo ha repetido muchas veces y además ha utilizado una frase muy famosa dentro de la política. o yo o el caos dijo Page o gobierno yo o gobierna el PP y Vox. Pero también dijo que el gobierno aquí para todos incluso para los descontentos y desencantados del PP es su gobierno, es el gobierno de Page, alertando de que hasta la abstención tiene color. Y por su parte el Partido Popular pues ha hecho de nuevo un claro alegato, ha lanzado un claro mensaje hacia el mundo agrícola lo ha hecho el candidato regional Paco Núñez que ha reafirmado su compromiso de proteger a los agricultores y ganaderos de Castilla y la Mancha si llega a la presidencia. En ese sentido Núñez ha vuelto a decir en las últimas horas ha vuelto a reiterar que de asumir el cargo derogará inmediatamente la ley del PSOE que permite según el PP la expropiación de tierras con esa con esa declaración de todas formas lo que también busca es brindar certeza y seguridad ha dicho Paco Núñez a este sector clave de la región. Bueno, pues por un lado Antonio Guillén Page pidiendo el voto de Podemos de Izquierda Unida de Ciudadanos de incluso hasta los descontentos e intentando abrir esa brecha con el voto porque necesita esa mayoría absoluta y necesita el voto de los que no quieran votar a PP y Vox y luego Paco Núñez con el tema de la derogación que también tiene su miga también tiene su miga ¿qué opinas? Bueno, lo de Page no se ha quedado en el abanico de la petición de voto en lo que podríamos ver a su izquierda sino que también ha hecho una llamada a lo que él ha citado con la palabra el voto de toda persona que se sienta moderada ¿no? Que no insulte gente moderada quien no es moderado en la vida ¿no? O sea algunos nos consideran hay alguien que se considere extremista per se todos tenemos un sentido de la moderación yo creo que ha sido muy ágil a la hora de extender esa petición porque moderados de alguna manera somos todos los que no son extremistas ¿no? en cuanto a lo de la propuesta de centrar el voto en una región como Castilla-La Mancha en el mundo agrícola haciendo de eso un eje pues me parece que es un error de apreciación porque Núñez sabe y todo el mundo sabemos que la agricultura en este momento no depende ni siquiera de la gestión que vaya a hacer una comunidad autónoma o un estado porque los agricultores dependen de lo que hace Europa ¿no? o sea nuestra agricultura no es tal si no tiene la subvención europea ¿no? y ahí es donde se cocina el pescado del mundo agrario o sea de hecho la España vacía no viene porque el agricultor se quede porque estas agriculturas digamos de ámbito global lo que están haciendo es vaciar a la España rural también lo ha hecho Núñez coincidiendo con San Isidro que se ha celebrado en gran parte también de Castilla a la Mancha es que además vamos a ver la política es estrategia pura y más en estos momentos electorales ¿no? pues el lunes San Isidro pues todos hablando del campo de la PAC de las ayudas y tal ventajas que tiene por ejemplo lógicamente en este caso el PSOE está en el gobierno y parece que cuando habla está diciendo algo como ya gobierno y que se pueda hacer y se va a hacer la oposición tiene que decir pues si yo llego al gobierno pues haría esto entonces bueno eso me parece que es así pero a mí me llama la atención de lo que decías de la petición de la caña de pescar de paje pescando es que ha sido uno de los principales y además Humberto lo sabe de los principales mensajes que el PSOE está lanzando es que o yo como decías tú o el caos esto nunca ha ocurrido en Castilla-La Mancha desde el PSOE entonces nos tendremos que creer que efectivamente hay una situación ajustada por lo menos ajustada si tanto insisten en ese asunto es que ellos mismos admiten que eso se puede dar y a partir de ahí pues lógicamente no sobra ningún voto entonces de Podemos del PP de Vox de todas partes y también otra cosa que queda clara en estas elecciones Humberto es que más allá de la izquierda del PSOE o sea a la izquierda del PSOE la izquierda está totalmente rota o sea totalmente Podemos ya es algo testimonial en Castilla-La Mancha como has dicho fíjate cómo están en Madrid cómo están a nivel nacional las izquierdas sumar restar solo suman a la derecha desde luego la confluencia no ha llegado ahora y todos los logros de legislatura que podrían haber vendido no lo van a hacer en Castilla-La Mancha menos yo por ir a las dos partes por un lado el voto del sector primario en Castilla-La Mancha es verdad que las políticas son europeas aquí al final lo que decida mamá Bruselas es lo que va a afectar aquí a mucha gente pero no es menos cierto que son cerca de 80 85.000 agricultores en Castilla-La Mancha que es un gran porcentaje de un censo electoral total entiendo que también se mueva sobre todo en San Isidro estos mensajes en cuanto a promesas que giren en torno al sector primario yo entiendo muchas veces los mensajes del Partido Popular más en clave de no perder votos hacia Vox que en cogerle votos al pastel del sector primario que defiende el Partido Socialista esta legislatura con la poca gestión que puede decidir un gobierno autonómico sí que se han hecho cosas ese estatuto de la mujer rural que fue casi la primera ley que abría la legislatura las leyes de titularidad compartida que se han hecho que aunque en Rugo realmente a nivel estadístico no han ayudado o no han sido muy vistosas pero también han servido de mucho en el campo castellano manchego entiendo que hay un nicho de mercado que también hay que agitarlo y sobre todo en San Isidro que yo me quedaré con la imagen ayer de ver sobre todo en la ley agraria esa es que ha sido por eso es tanta polémica con esa ley porque es un sector muy importante y aparte es la última ley que se aprobó que imagen me veía pero la imagen de Yolanda Díaz una líder comunista lideresa comunista así se define ella pidiéndole a un santo de cosas chulis cosas chulis yo creo que han dicho esta madre en un corte de radio dice vamos a conseguir cosas chulis José María lo chuli para 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 que ahora mismo y te quedas así es pescar en voto ajeno de Ciudadanos y luego lo de Núñez que son dos preguntas en una bueno yo creo que el que pique pues vale pues sus lanzas y hay gente que pica ¿crees que hay mucho indeciso? probablemente sí porque la gente ve que la sociedad española como nación y después en nuestras propias localidades que las cosas van mal es que no hay nadie que te hable de una forma positiva por mucho que se hable de progresismo por mucho que se diga que aquí hay progreso que España está avanzando eso no es cierto y hay una enorme desmoralización que es lo que hace esa desafección que tiene la población respecto a los partidos políticos respecto de las elecciones porque porque la gente lo ve de una forma muy lejana es más la antes hemos hecho un poco alusión la pobre calidad que vienen a tener nuestros dirigentes está también ligada con la desafección de la población al final los catedráticos los economistas los empresarios no quieren saber nada de la política y los que están ahí son profesionales que entran con las juventudes del Partido Socialista o del Partido Popular y para arriba pero en el asunto castellano-manchego y particularmente en cuanto a la agricultura aunque es cierto que Europa viene a tener un papel predominante eso no significa que no pueda el gobierno castellano-manchego dinamizar la economía rural en Castilla-La Mancha y en segundo lugar reivindicar reivindicar ¿tiene el mismo problema la Francia vaciada? pues yo creo que no lo tienen ¿tiene el mismo problema la Alemania vaciada? no lo tienen ¿por qué tenemos nosotros un problema por las políticas europeas? a lo mejor hay que reivindicar la soberanía en políticas agrícolas y en otras cosas también la energética por ejemplo ¿por qué no lo hacen? eso es lo que yo lo que he hecho le falta tanto a Núñez como a Page soberanía vamos a ver tenemos solo 10 minutos qué pena pero la sequía es un fenómeno que está en estos momentos en el centro de las preocupaciones en España esa sí que es una buena preocupación y por supuesto en Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo en los últimos tiempos cada día surgen diversas informaciones desinformaciones incluso incluso conspiraciones o podemos decir incluso bulos relacionados con este tema tan delicado ¿se están vaciando los pantanos? ¿se están eliminando embalses? ¿Europa está preparando restricciones de agua? bueno pues esta compleja situación no es nueva ya decíamos la semana pasada que Cervantes en el Quijote ya nos dibuja esto le va a gustar mucho a Antonio la mancha como la seca la mancha quiere decir la seca así lo decía Cervantes al igual que la cercana comarca de La Sagra que también se traduce como la seca no es una novedad que esta parte de nuestro territorio es la España árida no es nuevo que llueve menos y para eso desde las épocas de los certíveros de los romanos y de los musulmanes pues pensaron que los acueductos y las presas eran necesarias para esa contención para encauzar el agua y para la distribución correcta del agua sin pérdidas sobre la veracidad de estas afirmaciones y para entender la realidad de la sequía estamos dedicando cada braserillo una pincelada a la sequía y me gustaría también conocer la opinión de los cuatro vuestras opiniones y reflexiones sobre esta problemática que afecta a nuestra comunidad y al conjunto de España pero antes nos vamos a quedar con uno de los últimos vídeos que circulan por las redes sociales de forma muy viral y que está grabado paradójicamente curiosamente en un lugar que tanto el señor Illán como yo conocemos muy bien ya que en él cuando había agua nos hemos incluso bañado y hemos pasado los mejores momentos de nuestra infancia el vídeo está distribuido y grabado por una plataforma en la zona de Cabañeros concretamente esa plataforma se llama Aguayuris 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 vamos a ver el vídeo y luego les contamos más hemos hablado con el alcalde de los nabalucillos y ese es el vídeo como decimos que se ha hecho viral es la destrucción de un pequeño embalse de una pequeña presa en la zona conocida como las becerras en el término municipal de los nabalucillos en pleno corazón de los montes de Toledo amigos el escándalo que os quería contar aquí está de derribo de presas ¿veis este lugar de disfrute de la gente en plena naturaleza en los montes de Toledo en Cabañeros? ¿veis estas piedras todas secas este secarral en el que apenas corre el agua? pues aquí había una pequeña presa que embalsaba agua y que daba vida a este lugar y estamos aquí con Pilar Esquinas presidenta de Aguayuris mayo dos mil veintitrés aquí está vuestra obra Danremur aquí está vuestra obra Traxa aquí está vuestra obra Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico el reto demográfico de que solamente sabéis generar muerte el río fluye ¿dónde está fluyendo? esto hace un mes era una gran lámina de agua aquí hace un mes había vida aquí los peces se refugiaban ya tenemos los ríos con vida ya tenemos cómo fluye el agua cómo buscan el mar ¿eh? aquí tenemos el mayo ¿qué va a pasar esto en agosto? ¿eh? ¿qué queremos ver en agosto? vamos a ver qué encontramos en agosto esto es lo que estáis tan orgullosos esto es lo que se está derribando una presa que llevaba muchas muchas generaciones que el ayuntamiento de Lavalucillos una institución pública mejoró hace quince años con dinero público y con vuestro consentimiento estas son las presas que decimos que no tienen nombre que no tienen que no tienen propietario que hay que derribar sois una panda de sinvergüenzas solamente sabéis generar muerte esto es lo que habéis generado aquí tenemos los restos de los ríos con vida y que cómo fluye la fauna de verdad qué vergüenza os tenía que dar vergüenza y luego decís que aguayuris que es político y que antes no habíamos dicho nada no habíamos dicho nada porque no nos estábamos enterando de la salvajada que estabais haciendo con el dinero público no sabíamos nada y mucha gente se está enterando de verdad de la realidad de lo que hay que sois una panda de golfos y que solamente sabéis robar matar y generar ruina y muerte queremos vuestra dimisión porque estáis arruinando este país antes aquí los agricultores cogían el agua para sus campos los pueblos tenían agua y sobre todo tenían peces ahora solamente tienen piedras solamente sabéis generar piedras y sobre todo muchos números en vuestras números de cuenta porque solamente os movéis por dinero un auténtico horror parque de cabañeros mayo 2023 esto es lo que está consiguiendo nuestro ministerio difunde este vídeo ayúdanos porque es una auténtica vergüenza y si ves y sabes que van a derrubar alguna otra presa por favor infórmanos un saludo la responsable de esta vergüenza es la confederación hidrográfica del Tajo hemos hablado con el alcalde de los navalucillos José Ángel Pérez Yepes esta misma mañana donde se ha producido la eliminación de esa presa ahí había agua es un paraje muy conocido donde van muchísimas personas hay albergues incluso en el parque denominado de las Becerras nos ha confirmado el alcalde la también eliminación de otra presa un poquito a unos pocos kilómetros de otro pequeño embalse de la zona conocida como el Mazo y que ha realizado la confederación hidrográfica del Tajo el alcalde nos contesta que su ayuntamiento lleva varios años varias décadas varias legislaturas oponiéndose a estas demoliciones y presentando alegaciones en contra de la desaparición de estos pequeños embalses que el ayuntamiento creó para zona recreativa o bien zona de baño o bien zona de pesca tal es así que el día que se eliminó la presa del Mazo por parte de equipos y esta misma presa por parte de equipos y miembros de la confederación hidrográfica del Tajo el alcalde envió a la policía local presentó las correspondientes denuncias sin éxito y esa es la explicación que nos envían desde el ayuntamiento de los navalucillos en boca de su alcalde señor perellepes con el que hemos conversado humberto una pinceladita esto está ocurriendo por cierto que Vox también está denunciando desde Teruel lo ha hecho su líder Santiago Pascal con otro vídeo la desaparición de otras presas está el tema de Valdecaballeros que tiene su controversia porque se dice que no es una presa que se va a utilizar para el consumo humano yo entiendo cuando decías que la explicación la daba el alcalde evidentemente la explicación la debería dar la confederación hidrográfica del Tajo que la tendrá en cuanto abriendo el foco a qué puede suponer o no tirar o no embalses más allá de la estadística que no la tengo sí que creo que el problema de sequía tampoco se va a ver parado derruyéndolos o no derruyéndolos no creo que sea lo clave al final y tirando también de datos de las confederaciones hidrográficas yo creo que al final el futuro pasa por mejorar la forma de gastar el agua ser más eficiente solo se está reciclando el 12% del agua que se gasta en España lo cual es un dato que siendo la Europa seca es bastante complicado y para terminar hemos visto 90 millones de euros del gobierno de Castilla-La Mancha de ayudas directas que más allá de un parche necesario no tiene más valoración también a nivel estatal son cerca de 650 millones más otros ciento y pico por la vía de la deducción fiscal yo creo que también si estamos amparados en un marco superior que es la Unión Europea somos o deberíamos ser la despensa de Europa y todavía se echa de menos las medidas de Bruselas muy breve por favor Joaquín Costa que es un político intelectual de finales del siglo XIX decía que España solamente podría avanzar y progresar si tenía un plan hídrico a nivel nacional que fuese capaz de hacer frente a estas sequías que con carácter cíclico vienen a asolar nuestro país y no hay ningún político que le haga caso en la actualidad ni uno solo es pasmosa el silencio que tiene el Partido Popular no solamente el Partido Socialista sino también el Partido Popular sobre esta destrucción de presas que me parece que aquí en España en un año íbamos 70 70 y aunque la presa no sirva para lo que uno puede pensar que es para dar de beber o para regar puede ser para otras cosas no se destruye ya se canalizará ese agua en la forma que sea necesaria pero lo que están haciendo ahora mismo es un pecado es un atentado de lesa patria contra España Antonio Iñár tú que conoces bien esa zona muy breve por favor yo creo que hay que ser un poco objetivo con el asunto de esto de la demolición de presas que tú decías 70 yo creo que son alrededor de 250 las que se han demolido pero llamemos a las cosas por su nombre que son pequeños azudes pequeñas barreras que ni siquiera embalsan agua aunque en algunos casos tenían ese sentido social como la de los novalucillos zona recreativa de baño que en esas si debieran tener debieran ajustar un poco las medidas porque la mayoría de ellas ni tienen uso ni tenían concesión ni servían para nada pero Antonio que ahí había agua que ahí había agua ya no lo hay que en este caso sí claro que la directiva la tendencia es que el caudal de los ríos sea libre de hecho esto de las represas del agua los embalses no han disminuido estamos en los mismos niveles de agua embalsada que en el año 2020 o sea que que no estamos diciendo que estemos destrozando los embalses que construyó Franco y respecto a la de Valdecaballeros solamente un segundo esa presa se hizo para refrigerar la central nuclear de Valdecaballeros que no se construyó como no se construyó pues no se construyó Antonio muy breve 30 segundos 10 segundos por favor vivimos en una época que hablamos de la inteligencia artificial de la tecnología pero cuando nos falta el agua decimos eso es lo importante pues sabemos que eso es lo importante dediquemos todos los esfuerzos a eso y no tanta inteligencia artificial Aguayuris es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental contribuir a una mejor gestión social técnica y medioambiental del agua basada pues en la defensa de los derechos de los ciudadanos como usuarios activos del agua bueno pues hasta aquí volveremos a hablar por supuesto de la sequía esperemos no con notas trágicas con hechos como como este de todas formas seguimos hablando de los ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿chep trails? ¿cómo se llama? las estelas que sostienen mucha gente que dice que son las líneas que crean los aviones y que son sustancias químicas para manipular bueno la Comisión Europea ha dicho que no ha hablado nunca de restringir el agua en Europa y que la gente se va a poder duchar perfectamente y las comunidades autónomas sí que están ya teniendo una serie de actuaciones en contra de la sequía o por lo menos para paliar lo que nos puede venir con un verano realmente caluroso Humberto del Horno delegado de Europa Press en Castellamacha muchísimas gracias por haber estado con nosotros placer enorme y queda poco para la próxima José María Ruiz bienvenido al Bracerillo encantado encantado a las veces que me llames calienta demasiado ya así que le convertiremos en ventilador pero aquí estaremos hasta bueno por supuesto el próximo programa será el último de cara ya a las elecciones todavía nos quedan unos cuantos hasta el día 28 de mayo Antonio ya muchas gracias por haber estado con vosotros viva el agua viva el agua y si es de Bezoya pues que nos patrocina pues también y beban viva y beban Antonio un placer como siempre igualmente a ustedes emplazarles hasta dentro de siete días aquí en el Bracerillo cuando volveremos a encender la actualidad el debate la opinión y por supuesto esta magnífica tertulia con magníficos colaboradores cuídense mucho e intenten ser felices Música Música Música